saludos en este vídeo vamos a hacer una comparación de el panel runner crow 48 y un panel de ese serie 1832 si vamos a la parte trasera vamos a verificar los circuitos de ambos aquí vemos que tenemos circuitos definidos y tenemos lo que es una soldadura más resistente y podemos palpar desentendida si vamos al de ese ser podemos ver que tenemos un sinnúmero de cantidad de soldadura y en cambio no se notan tanto los circuitos no se definen mucho como se definen en nuestro panel es decir que nuestro panel tiene más conexiones que el 1832 si vamos en la parte frontal vamos a comparar lo que son las conexiones vemos que aquí tenemos ac positivo y negativo una salida positivo y negativo para la sirena una salida también aquí se conecta el teclado pgm1 pgm2 ya tenemos la zona ya que tenemos repeat tip o sea lo normal y en nuestro panel crow si empezamos de la parte desde acá tenemos negativo positivo salida para sirena 1 salida para sirena 2 o sea tenemos opciones de poner dos sirenas también nos permite poner 8 teclados tenemos salida en salida de línea de teléfono y tenemos aquí un telecom o sea para conectar teléfono igual si pasamos a las zonas volvemos y tenemos un género y 12 voltios ya tenemos más redundancia a no colocar todos los cables en una sola partitura como lo tenemos aquí que solamente tenemos un solo positivo y un solo negativo pero en nuestro panel tenemos 1 2 y 3 aquí volvemos tenemos a tener g n 2 y 12 voltios es decir que nuestro panel tiene seis entradas para poder colocar lo que son dispositivos externos otro algo más peculiar también es que nuestro dispositivo solamente cuenta con lo que es zona no tiene una entrada que diga tamper en caso de que el sensor tenga tamper o un manito tenga tamper que queramos colocar un cable externo para tamper este panel no lo tiene sin cambio si vamos a nuestro panel runner aquí tenemos la entrada de tamper es decir que tenemos redundancia a ponerle tamper a los sensores que coloquemos en este panel también tenemos lo que es entrada a teclado táctil oa teclado con pantalla o sea aquí solamente colocamos un teclado que puede ser con pantalla pero no es touch el del panel runner si es touch aquí podemos agregar lo que es un módulo usb para la pc o rj45 o el módulo yapa para controlarlo desde nuestra pc sólo en audición como eso somos líderes